La inversión en tecnificación, impulsor de la rentabilidad en el cultivo de camarón. Antes de iniciar, me permito dar una breve reseña sobre la vida profesional de Claudio Alejandro. Es ingeniero en ejecución en acuicultura, egresado del Instituto Profesional Duoc UC Valparaíso. Ha tenido cargos como gerente de asesorías y servicio a clientes. También fue jefe de producción en Roctilza. Actualmente se desempeña como asesor productivo en granjas de camarón, con el fin de mejorar índices productivos, enseñando el uso, manejo y beneficios tanto de ubicación, profundidad, performance y principalmente ciclos de alimentación distribuidos durante el día y sus porcentajes para todo lo relacionado en alimentación automática para los clientes de Cargill. Agradecemos que esté con nosotros Claudio Alejandro Gaete Vergara. Adelante. Gracias. Gracias por la introducción. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la oportunidad de estar acá brindando información que espero y creo que sea útil para la producción hoy en día en temas de tecnificación. Creo que deberían estar un poquito contentos con el triunfo de México. No sé si les favorezco o no, pero igual quería comentarlo, ya que me encuentro en su país. Y la verdad, es un honor para mí, como les dije hace un rato atrás, compartir conocimientos. Nos vamos a ir, en honor del tiempo, directo al grano y a lo que yo quiero ya transmitirles a ustedes para que puedan tener mayores conocimientos. Si bien es cierto, el título creo que ya lo leyeron, podemos tener nosotros un día como para tener una idea en lo que respecta a lo que es eficiencia, productividad y ser más competitivos. Tenemos grandes desafíos hoy en día en la industria. Por ejemplo, los temas macroeconómicos, las condiciones que presentan muchas veces el clima que no son favorables para el cultivo en sí, principalmente aquí en México se tienen las fluctuaciones de temperaturas que afectan directamente a la especie. Si bien es cierto, el camarón es una especie poiquiloterma, se ve influenciada netamente por los cambios bruscos de temperatura. Es decir, si nosotros no tenemos una temperatura constante del medio durante nuestros ciclos, quizás no vamos a tener un mejor desarrollo o una mejor performance del camarón en sí. La producción en pleno crecimiento es un desafío. Lo mismo que les comenté de la productividad versus la eficiencia. La demanda que está contraída también por la presión económica a nivel global y la incertidumbre en lo que respecta hoy en día de que ya viene repitiéndose o replicando la baja de precio a nivel general del camarón. Ahora entiendo que aquí en México también se está viendo influenciada esa brecha, por decirlo así. ¿Cómo nosotros somos más competitivos si ocupamos de mejor forma la tecnología y nos dejamos asesorar por personal o gente que sí sepa del manejo y uso de la tecnología? Nosotros deberíamos enfocarnos principalmente en lo que respecta a la eficiencia y productividad en este margen. Es decir, para yo tener un nivel alto de ingreso, debería manejar o tener una mejor sobrevivencia llevado de la mano con un crecimiento o un incremento semanal. ¿Cómo logramos nosotros esta brecha? Esta brecha se puede lograr fácilmente si nosotros tenemos un buen manejo de la tecnología y aprovechamos de mejor forma el horario de alimentación para crear las curvas de alimentación que están presentes dentro de lo largo del ciclo. Primero que todo, yo tengo que conocer la realidad que tengo en mi piscina y en mi sector. Tengo que saber cuáles son las fluctuaciones tanto de oxígeno y temperatura que yo tengo presentes durante todo el año o el ciclo. Para luego después de eso, implementar mis ciclos de alimentación. Creo que estamos claros ahí. No olvidarse que tenemos que permanecer en estos parámetros para ser más eficientes en nuestra producción. Logramos hacer con nuestros compañeros acá y poder plasmar después de hartos meses de trabajo lo que refleja hoy en día la actualidad del cultivo del camarón. Y nosotros quisimos estandarizar y decir que estos son nuestros cuatro pilares importantes en el tema de la productividad. Es decir, si yo no tengo un buen manejo genético y no tengo una buena nutrición asociado a una tecnología que se debería utilizar de mejor forma en el ciclo durante lo largo del año, tanto aquí o en cualquier otro país que se produzca camarón y tenga tecnología, debo tener una mayor parte de todos estos pilares para ser más exitoso en la productividad. Es decir, quizás no tengo una buena genética, pero puedo tener o compensar estos pilares con una buena nutrición, un manejo y asociado si es que tengo ya implementada tecnología en mi camaronera. Pero esto, si yo no tengo personal, algo muy importante, si yo no tengo el personal que esté dispuesto a trabajar con la tecnología, créanme que en esta parte de alimentación automática no van a tener buenos resultados. Yo también entiendo hoy en día que hay una cierta preocupación por el hecho de que la tecnología está relativamente nueva en el país. Sin embargo, lo que yo ya entiendo, por las veces que me ha tocado estar acá, hay camaroneras que ya creen en la tecnología y están teniendo resultados positivos. Por ende, se están extendiendo en el uso y tecnificación. Costos de producción de manera comparativa. por qué Ecuador se ve quizás en este segmento que tiene un mejor peso promedio de cosechas e índices económicos es principalmente porque ellos tienen el uso y la adopción de la tecnología desde más tiempo atrás. Es decir, hay un reflejo, a diferencia de otros países, Nicaragua, Honduras, hay un reflejo de que la tecnología en Ecuador sí trae beneficios y por ende ya está siendo mucho más utilizada y la conciencia del biólogo, del trabajador, sí está ya inmersa en temas productivos. Pueden ver acá, como la gráfica lo dice, lo que quiero es que se puedan entender un poco que a mayor nivel de tecnología yo obtengo una mejor sobrevivencia y un mejor rendimiento del año. Si bien es cierto, al momento de tecnificar, es decir, colocar alimentación automática, yo voy a poder incrementar mis pesos de siembra, por ende, yo debería ser y tengo que ser más rentable en términos de factor económico. Porque lo que va de la mano de un buen manejo, como les dije hace un rato atrás, es si yo tengo un buen manejo de mis ciclos de alimentación y los sé ocupar para poder tener crecimientos más rápidos, es decir, estoy acortando mi ciclo de productivo. Por ende, la brecha más grande, donde yo debería entregar más balanceado, la estoy acortando. Por ende, estoy siendo mucho más rentable y eficiente con el manejo de la tecnología. Pero vuelvo a reiterar, para ser eficiente, nosotros tenemos que tener personal a cargo que quiera trabajar con tecnología. Porque de nada sirve tener un alimentador automático de X marca si yo no tengo el personal realmente concentrado, capacitado y con ganas de trabajar con tecnología. Y de ahí, lo que yo siempre pongo un ejemplo en general, la verdad que de todas las charlas que me toca dar o este tema de instrucción, yo siempre comento y digo, yo creo que todos los presentes acá sabemos manejar un vehículo, un carro, un auto. Pero muy distinto sería si a nosotros saliendo de acá nos regalan un Tesla. Creo que el ejemplo va muy de la mano. Es decir, si a mí no me enseñan cómo manejar tecnología, yo no voy a saber manejar un Tesla. Puedo tener los conocimientos, puedo creer, pero de cierta forma, si no me dejo ayudar, no me voy a poder manejar bien. Entonces, siempre doy ese ejemplo para que se pueda interpretar cómo se debería usar la tecnología. Estos costos de producción son de acá, de México, donde les comenté hace un rato atrás que a cero nivel de tecnología hoy en día con los valores actuales estamos prácticamente en pérdida. A medida que va aumentando el nivel de tecnología, tanto de alimentadores como HP por hectárea, yo voy siendo más rentable y voy bajando mis costos de producción. En este gráfico de contorno se puede comparar o poder revisar bien que, como lo comenté hace un rato atrás, a mayor nivel de tecnología, yo puedo tener asegurada ciertos kilos por hectárea ciclo al año. Entonces, ahí pueden ustedes tomar en consideración que estos son datos reales del nivel de eficiencia que hay hoy en día en función de la alimentación automática. Ah, perdón. Lo mismo acá. Reduzco días de cultivo al momento de incrementar el peso de cosecha. Por ende, estoy siendo más eficiente. Lo mismo acá. El incremento semanal promedio. Esta es una prueba que se hizo en el estado de Sonora de 68 estanques. Estos datos, si bien es cierto, se ve una diferencia. Pero en la realidad, el ser o querer trabajar más eficientemente, esta brecha se ve mucho más notoria. Es decir, es mucho más marcado el crecimiento semanal que se presenta al momento de utilizar bien un alimentador automático. Las mortalidades, o en este ejemplo la sobrevivencia, es un claro número de que si yo manejo de mejor forma mi balanceado y creo un perfil o una curva de alimentación, de acuerdo a mi necesidad, yo voy a hacer que, si tengo obviamente la profundidad adecuada que debería considerarse entre la altura de agua y el fondo, quiere decir que voy a ser más rentable al momento de entregar el balanceado. ¿Por qué? Porque se supone que una estrategia bien creada hace que el balanceado no llegue al fondo. Por ende, no se produce la oxidación y tampoco hay creación de materia orgánica. Obviamente, si yo también tengo bien dimensionada la cantidad de alimentadores para la biomasa que yo tengo presente en el agua. Porque una cosa es producir cierta biomasa y otra es ver si tengo la capacidad para producirla por tolva. Ha habido un cierto, no sé si llamarlo error, pero digamos una cierta apreciación de que antiguamente debería haber ido un alimentador por hectárea, pero yo no sé si realmente estoy sembrando para sacar la mejor eficiencia en productividad de ese alimentador. El mismo ejemplo que ustedes pueden ver cuál es la diferencia entre alimentación automática y blower por utilidad, está marcadísimo. Prácticamente siendo el doble en lo que es la brecha. Si bien es cierto lo que yo les dije hace un rato atrás, si nosotros no tenemos la adopción y la experiencia y el compromiso de nuestros trabajadores, ténganlo por seguro que el éxito de la alimentación automática no sería el mismo. Es decir, yo no puedo pretender que un equipo que estoy comprando o adquiriendo por X circunstancia o decisión de una empresa me haga maravillas si yo pierdo el control. Ténganlo por seguro que no les va a ir bien. Ningún equipo de alimentación automática funciona si yo no estoy encima de él. Y eso es una realidad. A medida que va aumentando el nivel de conocimientos, les tiene que ir mejorando su productividad. Eso es una brecha que va de la mano. El resultado con eficiencia versus la adopción del manejo de la tecnología tienen que ir mejorando. De cierta forma, yo siempre comento, es un aprendizaje el tema de la adopción de la tecnología en alimentación automática. Y es lo que mantengo. Yo hasta la fecha de los años que llevo trabajando en alimentación automática, tanto 13 años en Salmones en Chile, más 7 años acá, perdón, en Ecuador, no existe una regla para la alimentación automática. Y eso yo lo mantengo. Es decir, no me tiene que dar A más B igual C porque no hay. Entre una piscina y otra es un mar de diferencia, pese a que sea la misma larva, generalmente no siempre se cumple el mismo patrón. Y ustedes como productores lo deben saber muy bien. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, el uso y buen manejo de la tecnología nos va a dar una mejor eficiencia en nuestra productividad. El comportamiento a la fecha de lo que es el crecimiento en el estado de Sonora, para que más o menos tengan una referencia, quiere decir que por lo menos el 97% de lo que representa todo el estado de Sonora tiene algo de alimentación automática. Y así, lo mismo un 54% en Sinaloa. Nosotros, digo acá México, hoy en día está en esta brecha, donde hay un ajuste y confirmación, donde ya se probó la tecnología, donde ya se demostró que es mucho más eficiente el saber trabajar bien con un alimentador automático y poder tener resultados. Y ya deberían estar prácticamente en la consolidación y una mejora continua. Porque ya, como les vuelvo a decir, está comprobada la tecnología y ya el camaronero de acá tiene resultados. Como conclusión, no sé si fue muy rápido todo, pero qué es lo que yo quiero hacer énfasis antes de terminar la última parte. Es que si nosotros no tomamos la adopción de querer trabajar con tecnología y trabajar conscientemente de lo que implica que un camaronero invierta en esta brecha que es la tecnificación, tengo que ser consciente como trabajador, que mi jefe, por decirlo así, o el dueño de la camaronera, necesita tener y ver resultados de la inversión, de la gran inversión que está haciendo. Un equipo bien trabajado en términos económicos prácticamente se paga en un ciclo. Entonces yo les pregunto, si saben que la tecnología bien utilizada y al mismo tiempo bien dejándose asesorar, tiene resultados comprobables, ¿por qué yo no consideraría en ir creciendo o ir incrementando el nivel de tecnología en mi finca? Entonces, como situación global lo dije en un inicio, como desafío, sabemos que tenemos temas que, como también lo comenté, macroeconómicos presentes, temas de enfermedades, temas de manejo, temas de adopción, como vuelvo a decir en nuestro personal, es una situación que también preocupa al momento de adquirir tecnología. Nuestros pilares, vuelvo a comentar, la idea es que siempre se trate de buscar una similitud. Es decir, quizás a lo mejor no voy a tener, aquí en este estado hay muchas fluctuaciones de temperatura, pero ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Que cuando uno tiene tecnología de alimentación automática, puede ajustarse a la realidad de cada uno. Es decir, yo tengo que ver cuál es el histórico de mi piscina o de mi camaronera durante el año para el momento de adquirir tecnología, poder aplicar una técnica o crear un perfil o una curva de alimentación. No les puedo garantizar que lo que apliquen en un día les va a ser un éxito, porque en realidad cuando están aprendiendo con tecnología, a veces no se le da al clavo como se dice, pero si yo les pongo un ejemplo de lo que se demora hoy en día la entrega por blower al día, estamos hablando que puede ser quizás o al voleo un par de horas en la mañana y un par de horas en la tarde. Y si yo pongo tecnología, esas cuatro horas que del 50% que uno entregue, hay por lo menos un 20% de pérdida, porque ya no se puede extender el horario. Al momento de pasar a la tecnificación, yo estoy aplicando entre 14 a 16 horas de alimentación al día. Por ende, está comprobado que las micro o multiraciones traen mejor beneficio, porque el crecimiento va en función de, como les dije, la curva que uno crea y aprovecha cómo trabajan de mejor forma las enzimas digestivas, ya que todos sabemos que el camarón es una especie de poiquilotermi y también tiene que ver con el ciclo circadiano. Entonces, ahí la expertiz de la persona que trabaja en camaronera más el dejarse ayudar por gente que no sabe de la tecnología hace que el alimentador tenga un éxito en sí. Como punto, deficiencia en productividad es lo que yo les dije. Esta palabra para mí es clave. Y es lo que les vuelvo a reiterar. No esperen que el alimentador X haga maravillas. Si yo no estoy encima de él. La mejor receta, que se puede decir como nombre, es no perder el control del alimentador automático. Porque no piensen que el alimentador hace maravillas, pero sí ayuda bastante y se nota el cambio y el impacto al momento de trabajarlo de mejor forma. Sabemos que México está avanzando. Y eso es una realidad. Si el país o el productor camaronero no estuviera preocupado de que quiere seguir tecnificando, no habrían estos simposios, no habrían ferias, no habría la intención de seguir transmitiendo lo que significa el uso de la tecnología y los beneficios que trae hoy en día. Creo que voy a terminar la presentación el día de hoy con una frase de Albert Einstein. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando tener diferentes resultados. Gracias. Un fuerte aplauso para el ingeniero Claudio Alejandro. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. ¿Algún caballero, alguna dama que tenga alguna inquietud? Esta es la oportunidad para exponer sus preguntas. Si levantan la mano, por favor. ¿Alguna inquietud? Parece que no, parece que no tenemos inquietudes el día de hoy. Bueno, agradecemos, ingeniero Claudio, gracias por acompañarnos y formar parte del programa de conferencias con el tema La inversión en tecnificación, impulsor de la rentabilidad en el cultivo de camarón. Este congreso, para agradecer su participación, le dará un pequeño presente. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí la señorita, adelante. Muchas gracias. La señorita nos apoya con la entrega de este presente. Muchísimas gracias y un tiempo para la fotografía, por favor. Gracias. 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 Gracias.